Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com. Solo faltas tú. Y acá estamos para hacer un anuncio. Hoy no vamos a hacer video ni de la selección, ni de la Copa de Europa, ni de San Lorenzo. Quizás de San Lorenzo venga un poquito más tarde cuando termine la práctica de fútbol y podamos decir algo sobre cómo será el primer equipo que enfrente a Arsenal. Lo que voy a hacer hoy es, como les dije, un anuncio de algo nuevo que vamos a implementar. Después de lo que hicimos en la Eurocopa y con la Copa América, mucha gente que está suscripta al canal y que no es de San Lorenzo, me pedía si podíamos seguir haciendo análisis de los demás partidos. A veces por cuestiones de tiempo se me hace difícil porque yo trabajo 12 horas y hay partidos que los puedo ver y no, y algunos no, entonces se hace complicado. Entonces, para todos aquellos equipos o hincha de otros equipos, lo que vamos a implementar es, a partir de este fin de semana, si Dios quiere, de hacer el análisis en vivo o la reacción en vivo de un partido de la fecha. Obviamente que tengo que acomodar mis horarios de trabajo, obviamente que tengo que coincidir con los horarios de mi hijo, pero en definitiva lo que vamos a hacer es, como si vieras el partido en voz baja y escuches el comentario que te hago yo, más el análisis táctico que te voy haciendo a medida que va pasando el partido, algo parecido a lo que hacíamos con la tablita con la Eurocopa y la Copa América, bueno, pero hacerlo en vivo para que, no para que vayas entendiendo el partido, sino porque parece que uno se quiere poner en un lugar que sabe más que los demás, no, sino para mostrarte qué veo yo de lo que va pasando en el partido e imaginando qué puede pasar de acuerdo a la visión de Aisy, más del entrenador que del hincha. Esperemos que guste, si gusta seguramente de acuerdo a las críticas que tengamos lo seguiremos llevando a cabo, pero la idea, como les digo, es no elegir ni el mejor ni el peor partido, sino el que coincida con mis horarios de trabajo y con el de mi hijo. En este caso, en esta primera fecha, lo vamos a hacer mañana viernes a las 19 horas con el Unión Boca. Mi idea era hacer Racing Vélez porque tácticamente por ahí puede ser un partido muchísimo más rico, pero lamentablemente trabajo, no lo voy a poder hacer y por eso es que en el único partido en el cual coincidimos, o mejor dicho, en el horario de los partidos que coincidimos, el más atractivo creemos que puede ser Unión Boca. Así que los espero mañana viernes, 19 horas, en este mismo canal de YouTube, para hacer la reacción en vivo de este partido. Y a medida que pasen las fechas, lo vamos a anunciar qué partido hacemos, una vez que salga la grilla, por Twitter, por Instagram. Así que aquellos que no son de San Lorenzo, estén atentos porque en Twitter, en mi cuenta, que figura en el video, que creo que tengo un lío de cuentas, creo que es Mariano, la D sola, la L sola, fuente, o sea, arroba Mariano D L fuente, eso es en Twitter. Y en Instagram es Mariano.de la fuente, ahí iremos anunciando qué partido hacemos cada fin de semana. Y a los de San Lorenzo, seguimos como siempre, previa, análisis, perlitas, y algún video en la semana con alguna de las cosas que nos da nuestro club que no nos da respiro nunca. Entonces, nos reorganizamos, y mañana viernes, 19 horas, seguramente, no, seguramente no, el vivo, Unión Boca. El sábado, las perlitas de San Lorenzo, el domingo, el análisis de San Lorenzo, perdón, el sábado, la previa de San Lorenzo, el domingo, el análisis de San Lorenzo. El lunes, o el martes, las perlitas de San Lorenzo, y ahí ya iremos anunciando cuál sería el partido que podemos hacer en la segunda fecha, como para satisfacer a todos, a los de San Lorenzo, a los que no son de San Lorenzo, y tratar de seguir creciendo en esto nuevo que empecé, en esta, no sería refundación, en este redescubrimiento de algo que llevaba adentro y que no pensé que me iba a gustar tanto. Siempre pensé que lo mío era ser entrenador, la salud me dijo, por acá no es, bueno, me estoy redescubriendo, y a partir de esa intención, y a través de lo que ustedes me han demostrado en los comentarios de que le ha gustado lo que hemos hecho, intentaremos seguir dando pasos para que cada vez seamos más, y para que podamos hablar pura y exclusivamente del juego del fútbol, que es lo que más nos atrae a todos los hinchas del club, no del club, a todos los hinchas de fútbol de la Argentina. Abrazo grande para todos.